Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Microsoft Surface Pro 8. Para empezar, abrimos la aplicación Configuración. Y bueno, aquí a la izquierda abrimos la pestaña Sistema, es la primera de aquí. Y ahora pulsamos la primera opción aquí, Pantalla, y más abajo buscamos la opción Escala. Y aquí podemos cambiar la opción, vamos a poner por ejemplo Recomendado, y como ves el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.